Cualquier parecido Tengo un amigo que tiene todo, todo lo que necesita Billete, carro y trabajo, la casa y la noviecita Su vida parece plena si de afuera he de mirarlo Pero tiene un triste dilema y no sé cómo ayudarlo El caso es que este panita mío vive infeliz todo el tiempo Se queja si hace calor, se queja si sopla el viento Y yo para aconsejarlo le canto entre mis pregones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Recuerda que lo que el hombre sembrar es y eso también lo recoge Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Y la verdad es que tú vives en una mansión Pero tu corazón está cogiendo cupones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Tú tira y jala, tú tira y jala, tira y jala con tu mujer Muchacho, en vez de brindarle flores Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Se escucha bien, no puede llegar a viejo El que al consejo se opone Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Oye, pin Aconsejalo, bro Ahí, na' más La La Habana Si usted es esa gente que dice que esto se murió Y que los de antes eran mejores Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Tenga en mente que todos nuestros maestros Ya nos dieron sus bendiciones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Que pena me da contigo Te perdiste el bautismo y la ceremonia Yo espero que reflexiones Muchacho Esto apenas comienza Periño Si no agradeces lo que tienes, entonces el tiempo pierdes El tiempo pasa y no vuelve Es igualito a la arena que en tus manos se disuelve El tiempo pasa y no vuelve Dale un beso a tu familia que con cariño te envuelve El tiempo pasa y no vuelve La ansiedad se va borrando cuando la esperanza hierve El tiempo pasa y no vuelve No vuelve ni resuelve Que cosa hermano, que a veces el que más tiene, menos agradece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.